Raja Tabla y la China Mira que estamos más pegados que el ketchup Más pegados que los pasteles sin ketchup Al mediodía Con la China y DJ Raja Tabla Comienza Ahora Actívate En la insuperable El Sol 105FM.com No somos la competencia Somos la diferencia Tocando nada más que los éxitos Comienza Ahora Los éxitos nada más Bueno mi gente Aquí estamos en otro barter Más pendecido Yo soy DJ Raja Tabla Y mira La licencia Me estaban preguntando Si el alien era de verdad Mira de Illinois El tipo es de Illinois Es de Illinois Mira 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 Area 51 El tipo se llama Alien Lion El Raja ¿Qué pasó con esto? Tiene un feedback Bueno mi gente Estamos aquí en otro martes Más al mediodía Alborotado Entusiasmado Y enchulado De la vida Mi China ¿Cómo tú estás? Muy buenas tardes Feliz martes Otra semanita más Por aquí Poniendo a brillar A todo el mundo Eso está bueno Eso está bueno Desde Kissimmee Para el mundo entero En cyberspace Estamos entusiasmados Enchulados Y motivados De la vida Vamos a ver Lo que está pasando Mira Espérate Que yo te traje Dime Dime Estamos aquí Como siempre Eliezer ¿Cómo está hoy hermano? Espérate Ustedes me escuchan ahí Porque es que yo no me escucho Eliezer Yo no me escucho aquí En los autófonos Déjame ver Ahora Ahora sí Eliezer Siempre falta un botón Por tocar Tócamela Mira El sandwich de lemba Mira Hoy nos estamos especializando En sandwich de lemba Mira Escucha esto Que te traje Escucha esto Dímelo Dímelo Esto es Unas frases De enseñanza Dice Si tu plan Es a un año Siembra arroz Si tu plan Es a diez años Siembra árboles Y si tu plan Es a cien años Educa a los niños Ok Pero está bien El arroz El arroz Este La madera Y los niños ¿Qué tiene que ver? Ok Que básicamente Cuando tú tienes un plan O tú tienes una meta Tú no puedes esperar Que sea De hoy para hoy O de hoy para mañana Cuando tú tienes Un plan O un deseo O lo que le llamamos nosotros Un sueño Tú tienes que prepararte Que Toma tiempo Y durante todo ese transcurso Cada día Es De preparación Para llegar a esa meta O sea Hay que ser paciente Tú no puedes pretender Tener un deseo Y que se haga realidad Mañana Porque podemos fracasar Dice que el que corre mucho A veces se cansa Entonces hay que ser como las tortugas Pasito Suavecito Pero firme Y llegamos Eso es así Porque nosotros Tenemos que estar Contentos Motivados Encusiasmados Y enchulados De la vida Ajá Te tengo otra Dime Espérate Espérate Te tengo otra Si los perros ladran Sancho Es señal que cabalgamos Esa Descifrala tú Sancho Espérate Espérate Eso es de Cervantes Eso es de Don Quijote De la Mancha Ajá Ajá Porque Sancho Panza Era el amigo fiel De Don Quijote Que lo seguía A todos lados Hasta cuando Don Quijote dijo Que los molinos de viento Eran gigantes Sancho Panza le dijo No Don Quijote Esos son molinos de viento Y el tipo se fue Por ir para allá Pero Es que quiere decir Que hay gente Que son fidedignos Son amigos Que son leales Porque a veces Cuando uno hace Unas loqueras Y los amigos te siguen Pues tú sabes Esos si son Verdaderos amigos Así que cuando Ya tú sabes Sí, sí, sí Entonces Él se trabó ahí Tú te trabaste Me tranqué Te trancó Mira esto James Dice Dilo que te molesta Cuando te moleste Y no cuando te arte Así podrás decirlo Con tus mejores palabras Y no con tus mejores ofensas Eso está bueno Eso está bueno Así que al que le caiga el sello Que se lo ponga Eso es así No mentira No es así Eliezer Mi sonrisa Colgate Que está aquí riéndose De todo lo que yo digo Este cuando uno Se siente incómodo Por algo Yo entiendo que Hay que coger las cosas Mira por la punta Mi gente Desde el principio Porque si tú esperas Hasta el final Ahí todo se puede malinterpretar Hecho Hecho Es a ti Y te voy a dejar Con una positiva Una positiva Para que no digan Que viene fuerte Hoy Dice Aprendió tanto De sus errores Chica Esto es para todos ustedes A toda esa guerrera Aprendió tanto De sus errores Que cuando tropezaba En lugar de caer Volaba Ya vaya De tanto que uno Sufre en la vida El que decide Levantarse Y aprender Dice Ah no Olvídate Que esto ya Ya yo estoy curada De espanto Ni aunque me corten Yo sangro Y vuela Eso es así Así soy yo Bueno mi gente Mira Vichina Tenemos invitadas Aquí en el estudio Tenemos algunos Muy buenos invitados Hoy Cominando 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 Porque quiero que Te pongas una música Quiero dancer Quiero que se haga Déjame ver Que pongo Espérate Déjame ver No quiero que me pongas Algo calientito Que me pongas A bailar A mover este El esqueleto Ay pero Ah Súbemelo ahí Tocamela Se vale todo En este sándwich De salchicha Se vale todo Aunque pasen Con ficha Se vale todo Morena Trigueñita O hincha Se vale todo Se vale todo Se vale todo En este sándwich De salchicha Se vale todo Aunque pasen Con ficha Se vale todo Morena Trigueñita O hincha Se vale todo Se vale todo Dale vuelta 360 Tú te vas Rápida Ligera Suave Lenta Dale vuelta Quiero bailar Contigo Contigo Déjame chuparte El ombligo Regálame un poquito El trigo Contigo Quiero tener Un par de hijos Aunque seamos primos Yo te primo Me pongo a hablar en chino Me pongo serial killer Asesino En serie Con tus cachondas A la interperie Se ponen las cosas Como de miniserie Aquí llegó El que hace que se mejen Aquí llegó El que hace que se peleen El que tiene más levadura Que un pan sobao El que hace que suden Chicharrón volao El que pone a los reguetones A orinar cacao Por el culo Como café colao Levanten la boqueta En forma de trompeta Griten como corneta Ahora dóblense Como camón de bicicleta Que ya la pista está repleta De muslos de chuleta Decisión unánime Tú eres la favorita En todas las tarjetas Me gusta como se dibujan Las pecas En tus tetas Me gusta como me hacen Moriqueta Ñeta Me gusta como Se ve tu traje Me gusta como Hace juego Con tus tatuajes Localizado en la zona Nargable Acoginable Perfecta pa' soltarla Con un cable Se vale todo En este sándwich De salchicha Se vale todo Aunque pase con ficha Se vale todo Morena, trigueñita O hincha Se vale todo Se vale todo Mera deja el drama Si yo sé que ha corrido Descarza en la grama Si tú tienes fama De ser una mama En la cama De tener malicia De tener agallas Hasta escama Yo sé que cuando El ritmo te toca Te azota como La coca Te azota como T de hongo En la roca Tú eres una loca Tú eres de las que Abre genes Con la boca No sé por qué Estás frontúa Estás quiyua De styling Model Queen Sin fililula Si tú te has tirado Un par de tipos En la picúa Si tú has brindado Verjas con alambres De púa No sé por qué Carajo Estás en ese túal ¿Cuál es tu flow De Bacardi con Calúa? ¿Cuál es tu flow De comer mierda? Tú también fuma hierba Tú sabes que tienes Veneno entre las piernas Y estás loca Por hacerme mierda Estás loca Por hacerme comer hierba Como los camellos Te estás comportando Como los plebellos Vamos a pegarnos Como los sellos Así que mami No me ponga el codo Jorobate un poquito Como cuasimodo Esto lo hacemos A tu modo Entre los dos Bien cómodo Dos, dos, cómodo Se vale todo En este sándwich De salchicha Se vale todo Aunque pasen con ficha Se vale todo Morena, triqueñita o hincha Se vale todo Se vale todo Se vale todo En este sándwich De salchicha Se vale todo Aunque pasen con ficha Se vale todo Morena, triqueñita o hincha Se vale todo Se vale todo Bueno, mi gente Estamos bailando ahí Ese era Residente Calle 13 En su éxito Se vale todo En este sándwich De salchicha Se vale todo No, no, no Tú lo estás diciendo mal Bueno, eso es lo que dice La canción Se vale todo Es que Residente Como maestro de gramática Como que no sirve No, pero es que Tú no lo estás leyendo Tú lo estás diciendo Bueno, ya tenemos Ocho mil views No sé por qué Ok Qué muster Qué paquete Yo soy el que no te habla Baba, DJ Rajatabla Aquí con Sonrisa colgate La Gina Natalia y Elizabeth Estamos aquí hoy Entusiasmados En tu lado Y Enamorados De la vida Porque nosotros No tenemos muchas cosas Pero Lo que tenemos Lo tenemos en amor Y abundancia Espérate ¿Cómo que no tenemos muchas cosas? Yo sí tengo muchas cosas Bueno Yo no sé tú Pero yo sí Todo lo tengo en grande Un corazón grande Yo amo en grande Yo doy en grande Yo abrazo en grande Claro Está bien Me quité el sombrero Ella La Gina Es una mujer Que no es agria Y es rica En todas las cosas Emocionales Y estéticos No, no, no Emocionales No es estético No, estético no Porque no todo el mundo Tiene el placer Estético Bueno Ahora voy yo Con los notizatos Antes de llegar a Natalia Before we go to Natalia We got the Notizatos Have you ever noticed That there are women Who like ugly guys Nunca Ustedes Las mujeres De cyberspace Necesito que comenten En Facebook live Que le den share Que le den like Estamos activando Todo el corillo Ah, pero espérate un momentito Ay, sonaste dominicanas ahí Sí, sí Pero es que tú sabes Que de momento a mí me sale Una vaina así Dependiendo de cómo yo me sienta Mira ¿Cómo es esa vaina Que hoy estamos aquí Hablando inglés? ¿Qué tú te crees? Que yo no sé inglés Porque yo tengo Un acento bien marcado A lo boricua A lo boricua dominicano Mira I pick English too Tú le piques la inglés I pick the English I understand too Well, if you have a pick In the English You have to take a bath Porque si te picas Porque si te picas Porque si te hace falta Ok, hold on Hold on I'm lost in translation Whatever you say in English You gotta come back And send it to Spanish Because for my Spanish speaker Para mi gente que hable español Claro que sí No seas racista, mija Hoy te fuiste para otro lado No, mi amor Yo soy trilingüe I try everything once Ok Anyway Esta es una noticia Mira China Cuéntame Tú sabes Tú sabes que Cuando tú estés con una pareja Que tú estés buscando El hombre ideal Ajá Tú sabes que hay un porcentaje alto De mujeres que le gustan Los hombres feos Claro Yo tengo suerte Sí, claro Porque a lo mejor El bolsillo está lleno Ay Bueno Vamos a ver Pero mira Esto es un estudio Hago por la Universidad de Central Florida Hecho aquí en Central Florida Un estudio que se hizo en la universidad En la universidad de Florida Central Donde las mujeres prefieren a los hombres feos Porque son sinónimos de felicidad Ahora, ¿a qué tú le llamas feo? Porque a lo mejor lo que yo estoy viendo de feo No es lo que ellas ven de feo Esa es la cuestión Necesitamos que las mujeres de Cyberspace Que nos estén escuchando a través de Facebook Live Y acuérdate Dale like y share Mira Muchas veces Como el diantre Como arroz y habichuela Dale share y like Por favor Dale share y like Mira ven acá Tú sabes que Como si fuese arroz con gandules Espérate, pero déjame hablar Coño Es que tú hablas mucha baba, mijo Ah, me voy a callar O se caño, sí Mira, tú sabes que Que hay gorditos que son chulitos Ah, yo soy uno de ellos No, no Ya hay esa diferencia La tengo que tener con tu esposa Y con mucho respeto Eso es así Yo sé Pero yo soy un Tengo que preguntarle a Sammy ¿Qué es lo que ella ve en ti? ¿Qué otras mujeres no ven? Ella dirá Gracias a Dios Que yo soy la única que lo veo Dirá No, que yo vengo Y la dislumbro con mi calvicie Mira No me ve lo feo que yo soy Porque es que la luz brilla No es así Yo soy como el sol Yo brillo por mi calvicie Mira, pero vuelve al tema Que tú te desvías A los gorditos sabrositos A los caballeros que son feos Pero no son feos Bueno, mira esto Mira esto Ellos entrevistaron 113 parejas De recién casados They interviewed 113 couples Of recently Recently married couples Ok Y de esas 113 parejas Out of those 113 Recently married couples They say That the man being ugly Brought 100% happiness To their relationship Que el hombre feo Trajo 100% de felicidad En su relación Pues claro Ya yo sé por qué Ahora El resultado fue que Las mujeres con esposos feos Son más felices Claro Así inició el estudio Look who made the study Esto es una Una psicóloga Ay no me digas A mí una psicóloga Tuvo que venir a hacer eso Si eso lo hacemos Nosotras las mujeres Todos los días Nosotras estudiamos el hombre La cara El bolsillo Dios mío Pues claro Claro Porque Es que ya yo tengo La respuesta Eso está muy fácil Porque al hombre feo No lo miran mucho Como lo miran A uno que es guapo Eso es todo Lo miran con interés Y terminan enamorándose ¿A cuánto no les pasan? Money talking Walk That's what I'm gonna say Money talking Walk Money talks Blowny walks Eso mismo Entonces Andrea Meltzer Profesora de psicología Y Tanya Reynolds Estudiante del doctorado Ambos a cargo del estudio Entrevistaron a 113 mujeres Cuya mayoría No superaba De los 25 años de edad Mira para allá So They were They were talking to women That were all the way up To 25 years of age And there's that age group Esa Esa edad Donde tú estás chino En los 25 años Ay gracias Ya Ya no te molesto Para el resto del show Que la mujer Espera Lambé 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 Mira Dale Ponme algo ahí Ponme Ponme Que lambé Lambé Ay Que lambón Espérate Que no superaba Los 25 años de edad Le preguntaron Sobre sus intereses personales Paralelo a ello Se clasificó A cada uno de los hombres Y mujeres Según un atractivo físico Para la clasificación Establecieron un rango Del 1 al 10 Con la ayuda De otras universidades Evaluaron las fotografías De los participantes Para otorgarle Un número Esto es lo que pasa Lo pusieron en orden Lo pusieron en orden Del más lindo a la fe O el más feo al más lindo Del más lindo Diantra Jay Y que Que número Que lugar te ocuparía Ese Mientras más Ay Dios Por eso es que Sammy Te quiere Ya Por eso mismo Mira Ya Ya Espérate 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 Mira Chicas Ustedes ven como se controlan Los hombres Los caballeros Mira Mira Con una sola palabra Jay pero termina de hablar Que la gente se va a aburrir Aquí yo lo que quiero Es que pongas No No sean burros No sean burros No los voy a aburrir No los voy a aburrir No se pongan burros Bueno Como hicieron Como llegaron a esta conclusión Si los hombres eran atractivos Sus mujeres mantenían Mucho estrés Por querer estar A la par de ellos Realizando dietas Y con tantos cambios De hecho La mayoría manifestó Que sentían mucha presión Con este tema Porque si la mujer Se acercaba A un hombre lindo Pues entonces Pues un principito Pues entonces O un princeso Pues entonces Pues las mujeres Que no eran las princesas De la casa Pues se sentían amenazadas Ay que mujeres inseguras They felt threatened Because if they had A partner That was beautiful Or more beautiful Than them They had to do exercise They felt threatened Ay no Pero ya eso es inseguridad Tú sabes lo lindo Que es que tu pareja Sea este Pues que tú la encuentres Bonita también Y que esa persona Te encuentre bonito A ti Eso es lo más hermoso Porque cuando te tiran Esa foto Y tú ves esa foto Tú dices Ay Dios mío Que bueno está Y él dice Ay Dios mío Que clase mami Tengo yo al lado Ay chicas Déjense de inseguridad De verdad Que la que hizo eso Tiene que volver a hacer El estudio otra vez Porque las chicas De esta generación Han cambiado todo Bueno coño Tú estabas leyendo Mis notas Porque eso mismo Lo que dijo Pero yo te dije Que no hay que ser psicóloga Ni que hacer un estudio Para hacer esto Toda persona inteligente Observa y estudia Silenciosamente Te acuerdas La frase que te dije Que cuando tú tienes Una meta Tarda tiempo Que no lo puedes Hacerte un día para otro Pues de eso se trata Mira Antes que tú sigas hablando Yo tengo que mandar Un saludito aquí Dime A Janca ¿Cuál es el saludo? Ibeli Santiago Mi amor Un beso Un abrazo ¿Qué me dice? Ella se está riendo Dice que la china Es tremenda Mi amor Pues claro Narciso Saludos para Narciso González Alexis de Oleo Dice Yo no soy lindo Pero estoy gufiado ¡Ah! Aplausos Aplausos Eso me gustó ¿Sabes por qué? Porque esos son hombres Que a lo mejor No son lindos Pero cuando tienen Ese tipo de personalidad Las mujeres Los encuentran atractivos Y lo encuentran bonito Te dicen Contra Mira el estudio Lo dice Y lo digo yo también Antes de leerlo Para concluir En conclusión El estudio Tiene una idea avanzada Lo que significa Para las mujeres Estar con un hombre feo Ahora las investigadoras Se centran En su próxima investigación Son más infelices Son más infelices Las mujeres Que tienen amigas Muy atractivas Seguiremos de cerca Este próximo estudio Por lo pronto Queremos saber Si te parece acertado Esto Así que Nos llaman Nos ponen en Facebook Acuérdale Dale share Son más felices Las amigas Que tienen amigas Lindas Si ¿Por qué? Es que Mira Depende como tú Mieres la belleza La belleza Yo la uno Con la personalidad De la persona Ahora Te voy a dar un ejemplo Cuando yo veo Una mujer Que es atractiva Que a lo mejor Pues una mujer Que es lo que la gente Se imagina Un tipo de modelo Si la persona es linda Yo las admiro Yo admiro Otra mujer Que es hermosa Y yo no te lo he dicho a ti Yo te lo he dicho a ti Mira esa muchacha Es muy bonita Claro ¿Por qué no? Porque O sea La belleza viene En diferentes maneras En diferentes formas Y lo que es lindo Para ti Este No es lindo para otro A lo mejor A lo mejor Para Eliezer Él me encuentra bonita Y a lo mejor Tú no me encuentras bonita O sea Ay yo te encuentro Bella 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 Para los gustos Los colores Ahora te voy a decir más Te voy a decir más Mira la diferencia Yo si admiro La belleza de una mujer Ahora Yo tengo una amiga Mi mejor amiga Ajá Dime Que seguramente Me han visto En fotos con ella Ella es Llenita Ella es mucho más llenita Que yo Y ella tiene El pelo corto Mira esa muchacha Yo la encuentro Bella y hermosa Y te voy a decir Porque Jay Atiende Dime ¿Qué yo dije? Este No sé ¿Viste? Al menos soy sincero Te estoy diciendo Te estoy dando un ejemplo Pues dime 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 Que La belleza no solamente Se trata de tú estar hecha de pies a cabeza Exactamente Ok Por ejemplo Mi mejor amiga Seguro que han visto fotos de ella Ella es Ella es llenita Y ella tiene su pelo corto Pero a esa muchacha Yo la encuentro bella y preciosa Porque cuando yo estoy con ella O sea Ella es una mujer Tan y tan segura Que tú dirías Y por lo mejor Ella es llenita Ella no tiene novio Ajá O hay muchachos que no le gustan Mentira Ella tiene mucho más pretendientes Pretendientes de los que tengo yo Yo soy tímida Al lado de ella Wow Y eso a mí me sorprendió Yo se lo digo Le digo Mira Tú estás pasada Tú tienes una seguridad Tan y tan brutal Que traspasa La visión física Y yo entiendo que Hay que motivar a las mujeres Día a día A ser segura de ellas mismas Que no se crean Que solamente Porque están en el mundo De la estética De la cirugía De la belleza Pues es lo único Que uno necesita No Uno siempre necesita Mira Ser humilde Y esa personalidad Va a trascender Y se va a dejar ver Y eso es lo que hace Ver a uno Bonito Eso es así Y ahora Vamos a ir a nuestra invitada Yo no he terminado de leer Espérate Dale Dale Que tenemos Mira que ella está aquí Brincando ya Mira Narciso González dice PR247 Salud you guys Me ugly Ja 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 En esta So he was trying to speak English From Puerto Rico Pa' que tú veas El Hiberto Rodríguez Un abrazo mi amor Un beso Este Y Beli dice La misma edad que tengo yo Ea Veinticinco Dice Jay es tremendo Mira Pórtense mal Siempre mami Dice Los quiero un montón Y nos vemos pronto No puedo con ustedes Santo Adolfo China Que te fumaste Ja 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 Dice JP Mira la que se tomó algo No mi amor Este es natural Esa no está tú Esa es natural Por eso aquí Muchachos Persein ¿Chachi? Tengo que ver lo que ella Se bebió No yo sé lo que Ella se bebió Ella fue a McDonald's ¿Verdad que tú Fuiste a McDonald's? No yo no promuevo Nada Allí Nada que no paguen Nada que no paguen Mira El ufo, el ufo Tengo el ufo aquí Bueno, mis amigos, ahora es hora de presentar a nuestros invitados Ella es latina Habla un poquito de español Pero ella se va a manifestar en inglés She's going to speak in English Natalia, ¿cómo estás? Bienvenido a El Sol 105 FM ¿Cómo estás? Hola, estoy bien Natalia, ¿cómo estás? Estoy 16 años Oh, Dios mío, ella tiene su vida Y Elizabeth, ¿cómo estás hoy? Estoy perfecto, gracias Oh, Dios mío, sí, tú eres perfecto Look at that beauty ¿Dónde estás, Elizabeth? Bueno, yo he estado viviendo en Florida Por 13, 14 años Soy de Portugal Y Canadá Pero soy un américa Aquí también ¿Cómo estás hablando portugués? Yo estoy hablando portugués Yo puedo hablar francés Yo hablo español And I speak Yeah, raya Está bueno She's a four linguist Está bueno She's a four linguist Muy bonito Muy bonito So, Elizabeth Elizabeth and Natalia Elizabeth, this is a mother-daughter team And Natalia, you sing And usted canta música pop You sing pop music, right? Yes Right now? Yeah, I sing urban pop Next to a little R&B It's going to be like a mixture Cool And one of the songs that we're going to preview is called Don't Wait For Me What was the inspiration upon that? The inspiration was my mom Because we were going through some things And she was going through some things with her fiance And I guess it related to the song a lot So I wrote it for her Oh, she wrote it That's nice So you see, you never know the impact that you could have on someone And that's beautiful that she has the best support you could ever have It's your mom But no es bonito No es bonito que una pareja de madre e hija puedan ser parte de este mundo artístico Porque han habido parejas de padre e hijo, madre e hija Porque durante la historia de la farándula, pues sí Pero que verlas tan unidas a ella Because they're very united Natalia was part of Bohemia, too So basically, it is very positive to see this union And Elizabeth, why did you decide to represent your own daughter? What was the creative thinking behind this? Well, I noticed that my daughter had a talent the minute she got out of my belly Oh, okay She's been singing since she was three She's been on sets, theater, television, commercials But then I noticed that she's sung a lot, even at home She started writing her music and playing guitar, piano Very talented And being her manager now, I find that she says Mom, I'm going to be a solo artist I'm going to do it from the bottom up And she has a little story to tell you But Natalia is very special She has arthritis She could hardly walk for three years And look at her, she's dancing and moving and living her dream And she just wants to inspire other kids And other people that you can do anything you want to do So between my fashion, being also in the public quite a bit And her as well, pursuing her singing career I'm there all the way since she was little So I believe in her I know a lot of people do And we just have to be humble and enjoy the ride with the journey Yes ¿Sabes qué? Te lo voy a explicar en español para que ellos puedan entender también Pero quiero felicitarte de verdad Porque Una de las acciones más bonitas que hay en este medioambiente Es poder tener el apoyo No de cualquier familiar Sino de tu mamá Porque a veces esta carrera es tan y tan difícil Que hay momentos que Como todo ser humano Uno se cae y uno se pregunta ¿Debo continuar? Porque uno no sabe lo que viene Y al tú tener ese apoyo De esa madre que te diga No, sigue, tú lo puedes hacer Es como esa persona que uno necesita Que confía en ti De que sabes que lo puede lograr Y esto es un ejemplo más De poder decir que No hay límites Cuando uno quiere algo No hay límites Y es cuestión de intentarlo Una y otra vez cada día Porque yo tuve el privilegio De escuchar la voz de ella Y tiene una voz hermosa Muchas personas las comparan con Rihanna Así que Vamos a dejar la melancolía aquí Quiero que me presentes la canción Porque todo el mundo está ansioso para escucharla Bueno, Natalia We're going to present the song Don't Wait For Me Can you give me a little bit of a You said that the inspiration Was your mom So For the first time You want to do the honors And introduce it Here in El Sol 105 FM Natalia What's the name of that song? This is Don't Wait For Me Tocamela How can you replace me After all I did for you You'd always try to change me I was so down for you But you made me feel Waker than I was And you missed out On what I couldn't give to you For you, just you You've shaken me You lied to me Unfaithfully Ungratefully And I took from you What you took from me Oh Don't wait for me 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 I'm moving on You lied to me Don't wait for me You said that you loved me But all you did was hurt me And held me back See, you thought you had broke me You lied to me You lied to me But you don't really know me You You You've shaken me You lied to me You lied to me Unfaithfully Ungratefully And I took from you What you took from me Oh Don't wait for me 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 You lied to me Don't wait for me But now I won't regret loving you I'm moving on Don't wait for me 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 You lie to me Don't wait for me Don't wait, don't wait for me Don't wait Don't wait, don't wait for me 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 No, no, no. Natalia, now that we have you in here, ¿te atreverías a cantar algo en vivo? ¿Un pedacito acapella? Can you do an acapella song, a little bit of a piece of your song? Yeah, of course. All right. En primicia, aquí en el Sol 105 FM, acapella con Natalia. Cantala. You can't help but smile when you're around me. You give me tangles in my body. It's like a lovey-dovey feeling in this moment with you. And somehow it feels right when I'm with you. You're all up in my mind, got me confused. And how I want my life without you, boy. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. You got me more than a, oh, oh. Oh, 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 oh. Wow. Wow, 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 wow. I know you're going to tie it, but we don't want you to finish. We want you to keep singing. That was really, really great. Really, really good. You know what, Jane? I wish I would have that type of vocal. Pero yo solamente canto en el baño. Yo no canto en mi boca. Yo te he escuchado desde Life 4. Ay, necesito. ¿Verdad? Cuando ella prende el agua caliente, le cae el agua. Ay, 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 ay. Me canta cualquiera. Mira, tiene una voz envidiable, muchacha. Yo con esa voz, yo me tiro de fecha donde sea. Right? With that voice, I will go anywhere. I will knock every door. You will have to knock everything. And if they ever tell you no, just say, you know what? Just give me five seconds of your time and sing five seconds of your time. Yeah, because you have a very beautiful voice. Thank you. You really did an impression on Bohemia 2. And now we're going to ask you, Natalia, have you ever been in a show like that, that mixed music and comedy? What were your impressions of Bohemia 2? No, I have not. And I actually, I really loved it. It kept it interesting. It was funny. We laugh a lot. We laugh a lot. Laughter is good. It was amazing to see, like, the talents on stage, you know, involving themselves with the public. I found that, like, very humble, very human related. Porque esa es parte de la... Muy bonito. Esa es parte de la Bohemia, China. Este, el show Bohemia 2 fue una cuestión donde se entremezcló el talento nuevo, la comedia. Tú participaste, eso fue una de las cosas muy bonitas. Y esa es la realidad. El café mineiro, la comida fue buenísima. Entonces, mezclamos comida, bebida, canto, baile, comedia. So, la gente... Vuelve y te digo... People didn't know if what we did was scripted. And you know, Natalia, there was no script. Everything was done on the fly. Improved. Improved. Y yo pasé la prueba. You did, Tina. You did a very good job. And we are going to give another primicia, Natalia. On the show in Bohemia 2, you accepted to be able to be on part in a bigger role in Bohemia 3. So, we want to congratulate you in being part of a Bohemia 3. Yes, dime. Yes, no es por nada. Pero es que yo quiero bailar y ya tú estás ahí como que... Bla, bla. Bla, 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 mucho. So, Natalia, Elizabeth, we're going to invite you to dance this next song. Tú sabes, oye, tú sabes que el discrepo sacó un disco, ¿verdad? Se llama el Dios Mediado. Dios. Mediado, algo así. No, Dios Medi-sao. Eso mismo. Yo no sé, pero tú eres, como tú eres mi reina en mi corazón aquí del show, pues la canción se llama Tú Eres La Reina. So, Elvis Crespo, vamos con tu nueva canción y vamos a bailarla aquí un ratito. Acuérdate que estamos más pegados que una rutina de zumba. Elvis Crespo. Tócamela. 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 Para todas esas mujeres, para las reyes, pueden haber más bellas que tú, rojas con más olor que tú, pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Las hay con corona de cristal, que tienen todas las perlas del mar, tal vez, pero en mi corazón, tú eres la reina. Las reyes y tesoro, mi tierra, que me enseñe la manera de vivir nada más, las tesoras de mi vida lamento, a ver que todo mi tiempo hay cosas que no están. Quiero que nunca olvides cuánto hombre te quiere, y te deseo que algún día me cierren los ojos por mí. Sola, me acompaña de tantas luchas que estuve, y el que ganaré casi todas, no dudes seguir a ser fe. Tanta serpienta se pueda conmigo venir, solo se tiene la dicha orientación, y todavía no falta que me la llame, que se acorde a mi reina coqueta. Séndote con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Séndote con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Séndote con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Séndote con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Séndote con esos ojos del valle, todos saben que yo no quiero fiesta. Y aunque tu castilla nada tenga, tú eres la reina, la reina sin tesoro ni tierra, que me enseña la manera de vivir nada más, las tesoras de mi vida lamento, haber gastado mi tiempo hay cosas que no están. Dita, tú vas a buscar contra la mía, señor Que a donde vaya sigues siendo mi amor y mi felicidad Tengo a mis amigos estos versos buenos A los que saben cuánto di por sus besos, cuánto de verdad Tanta sermiente se puede conmigo pedir Solo se tiene la adicción instante Y todavía no falta que me la llame Que se juegue a mi rey, no hay boqueta Que esto que con esos ojos se falle Todo es lo que yo no quiero fiesta Siempre con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Que me dieron con Gustavo Gutiérrez Que me dieron por Santiago Pazal Que me dieron en San Juan con Dios Mere Y desde cogimos pa' carrizar Todo eso le dicen a mi reina Solamente pa' hacerla pelear Pero siempre llegó el novallito Porque nunca le puedo fallar Pero siempre llegó el panito Pa' que no pueda pelear Si te gustaron por Santiago Pazal Que me dieron en San Juan con Dios Mere Mi reina ¡Hola gente! Aquí estamos todos entusiasmados, motivados Y enchulados de la vida Porque estamos más pegados que ¡Que el chicle! ¡Que el chicle! más pecado que el chicle más pecado que más pecado que el pegado de ajo más pecado que un chino en arroz frito hay que hacerlo por el traje de baño en el verano yo como a mí no me importa a mí no es a más nadie pero mira hablando de eso china y los tratamientos que te estás haciendo con ebenezer mañana voy para allá mañana voy para allá ya estuve por fortaleza y me dijeron mi hija no se ve en el televisión no se ve porque el televisor tenía de libras de más pero me dijeron china no bajes más porque cuando yo bajo yo pierdo de los lados donde no tengo que perder pero porque tú estás tocando así porque es así porque yo los tratamientos que me estoy haciendo es en el área de las caderas si no no es en otras áreas en el área de las caderas estoy trabajando por parte de hecho tienen una promoción buenísima que yo vengo con eso esta semana para que estén pendientes saludos de bnc de a otra cosa tú no te estás cuenta de mi cara si que está poniéndose media más clarita más clarita me hicieron un facial de agujas se llama aquanero fashion mi hermano dios mío tú no sabes yo emocionada haciéndome el facial porque es con unas agujas no que te pasan en el área del rostro cuando llego al otro día cuando al otro día en mi casa yo me levanto tengo la cara un poco inflamada y marcada yo llamo a la muchacha que es esto porque ni con el maquillaje pero ella me dijo que eso iba a pasar que tenía que darle como uno o dos días y ya como al segundo día pues ya tengo la cara pues otra vez normal pero todavía me tocan dos dos faciales de ese mismo es que dicen que para ser bella hay que sufrir eso es así aunque huela rico aquí no me den de comer aquí pero yo voy a casa y me como mi ensaladita no seas mentiroso que tú te vas a parar por el camino y te vas a meter el churrasco que te metiste la otra vez que me enviaste la foto y no me invitaste no te tengo que invitar tiraba en medio tiraba en medio me envió la foto con un churrasco antes de ponerle las redes sociales porque sabes que yo lo voy a llamar y le voy a decir mira que paso aquí él me avisa y cuando me avisa yo así también que no te preocupes te la estás decitando ¿verdad? porque no te fuiste de aquel de aquel actividad ah bueno no un churrasco después tú vienes y el churrasco que es mi carne favorita no te preocupes que yo te voy a llevar a comerte tu churrasquito ¿cuándo? mira que ya estoy libre ah bueno ahora hay que esperar mira en abril ¿cuándo es el próximo martes? abril tercero abril tercero mira espérate vamos a mandar saluditos por aquí el martes que viene te llevo a comerte el churrasquito mira saludos a Grisel Velázquez epa Carolina en Doha Carolina Soto Carolina Soto es la que no Carolina Puerto Rico ah Carolina Puerto Rico si no te equivocas bueno y Carolina Soto ¿cómo está? tenemos que hablar Carolina mira Fran González veneno mi amor un besito veneno 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 tú sabes que chacho esa gente a veces viene con un show los lunes que está acabando Stephanie Medina mi amor oye tú sabes que Stephanie Medina canta precioso hay que traerla Stephanie tenemos que traer para acá Guadalupe saludo a Johanny el Negrú saludos Johanny guepa otro alumno de la bohemia 2 vamos para la bohemia 3 mira ahí está el corazón que canta ¿tú sabes quién es esa? ¿cuál? Ginés Monge Ginés ¿cómo estamos corazón? que cumplió el año felicidades felicidades a Ginés mamá cuando yo vi esos shows que ella se dio dije Dios mío ¿por qué me invito? a Carlos Burgo a Ivo Delgado Israel saludos a todas esas personas que están conectadas ahí con nosotros a través del sol105fm.com y dale share dale share dale like dale share mira no pares esto que está bueno Alexander Alexander saludos para ti ¿qué otra canción tú tienes por ahí? hemos hablado mucho hoy espérate espérate pero déjame hablar con Natalia porque ella tiene otra cancioncita que vamos a tirarle en estreno so vamos a hablar con ella Natalia Díjale que latino rápido latino rápido latino rápido Natalia tell me about the song Say So what was the creative motivation on that? the motivation on that one was dancing like I would watch a lot of dance and this song is more of like a dancing kind of song yes I like dancing have I ever told you that I love dancing I love dancing Natalia and basically I just had to do it like a photobomb so basically Natalia you like dancing you like to make these songs are you going to write anything in Spanish are you going to sing in Spanish yes that's coming up that's the prize soon soon for 2019 pronto pronto soon yes alright so is it going to be like a dance song is it going to be like a cover song can you give us kind of like a law of what it's going to be yes it is going to be a Spanglish dancing song it's going to be upbeat so and Elizabeth you are going to be in a fashion week right because you are a also you are a woman of multifaceted talents you are the manager of your daughter you are a fashion designer you are the queen of your own home and you have other things that you're doing but tell me about fashion week what's going to go on there well I have signed myself up for a lot this year there's going to be a first of all it's a pageant and it's going to be it's going to be televised and I'm going to be one of the fashion designers in July woo yay thank you also for Orlando fashion week I've done it four years in a row where I've done kids men adults women from dresses to lingerie to all ages all ages I do it every year how's this feeling how how tough is the competition really it's not when it comes to design the dresses it's not about competition you have to walk you have to do your own walk being a fashion designer you have to build a brand and I've been working so hard and everybody knows from television on sets to dressing to wardrobe to also doing my own couture which I design and make I don't just design I make it with my hands so okay it's not a competition but when you design the dress you have some expectation from the model like you want the model to model the dress in a type of way you know you want to show I guess I'm assuming because if I would be you I would be like I need them to show that attitude like go get them girl you know what I mean so like how do you inspire yourself what do you expect from your models when it comes to wearing your dresses see well I love I'm a person who loves to inspire a lot of people inspire girls I'll never forget through these years that the models come to me thank you for giving me an opportunity to model for you on runway to model for you on print and it just I think just people inspire me women that have low self esteem or just I mean I'm inspired by watching them model something I made and it could be something on set of a movie it could be something on set of a photo shoot or even a fashion show I just get so inspired and I just can't wait till La Vie Beta slash Beta Novice Designs is up and running full course because I am almost there and from from being in boutiques to online stores to using me as a rental as well so I just want to provide that that service and that okay have you ever designed for people like me yes you know you know you know you know I was in the I was in the model industry a little while a little while ago I still do patients but I do model because you know now I'm a mother and your body changed but every time I get I used to get a designer for example last year man it was so hard because of my you know my special my specialty but that's that's the thing and Elizabeth one of the things that I'm seeing over de lo que yo estoy viendo a través de los modelos y las modelos que están saliendo ahora la diferencia ya no está saliendo que son las flaquitas si si se están utilizando para fashion shows grandes pero pero there's a show that even Edward Tapia was a part of it fashion hero fashion hero que ya las modelos no son no son las 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 anorexicas esas flaquitas que no tenían pecho ni nalga ni nada de eso mira tú sabes que es bien difícil yo me acuerdo antes de yo tener a mine o sea cinco años atrás este yo estaba en el área de cuando tenías 19 si yo vivía en el área de western para allá por Florida y yo entré en una academia de modelaje y ellos me dieron una dieta tú sabes cuál fue la dieta que me dieron no comen pollo asado y habichuelas strawberry la primera vez que yo estaba haciendo esa dieta me dio dolor de cabeza yo dije ¿sabes qué yo dije? olvídate yo me quedo así qué dieta ni qué dieta y tú no tenías pareja en ese momento ¿verdad? porque el baño hay bien habichuelas no porque era saludable si yo sé pero esos cambios hacen que te den dolores de cabeza y cambian tu metabolismo y tengas que ir al baño olvídate la pareja es mío ah bueno entonces la pareja la pareja la pareja la pareja habichuela hay virgen y yo cantaba yo sigo cantando la canción esta que dice la canción esta de para las navidades yo lo que quieran arroz con habichuelas y venir algo así el gran combo ajá la del gran combo alright Natalia so it's time to break to break this song into cyberspace so it is the song what is the song this is this is say so tocamela la canción la canción Can't even lie You got me going Gave me butterflies It's so amazing We're going straight Your body's moving I can't relate Just follow my lips Show you how it goes Can I keep up? You already know Don't try to find What we can control If you want me to stay Then just say so If you want me to stay Then say so If you want me to stay Then say so Why'd you walk away? Oh, please don't go If you need to please Then just say so I follow your lips Show me where to go If you want me to stay Then just say so It's so nice How we collide It doesn't feel real When you are by my side It feels so right Dance to the night Dance to the night Dance to the night Until the night Is over Till we're out of time Just follow my lips Show you how it goes Can I keep up? Can I keep up? You already know Don't try to find What we can control If you want me to stay Then just say so If you want me to stay If you want me to stay Gracias por ver el video 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 We could bring some models and have your clothing And you know Is Natalia one of your models? Of course This year she's going to do it Cool, cool, cool We're going to have that here So Natalia These songs have been great and awesome And I'm very glad that you have this creative capacity Lo que más me agrada es que veo la juventud latina Dentro de la industria de la música Y China El futuro se ve bien brillante The future looks bright Natalia So please continue what you're doing I'm very blessed and honored For you and your mom being my friends And basically Because it's not a matter of just Creating relationships In the business industry Yo no soy una persona ficticia No soy una persona falsa Hablo y bla 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 Pero no No hablo baba Es puro show Es puro show Es puro show Carolyn Despliega tu actitud All those other shows Charilu Charilu Others that we have mentioned La programación aquí está brutal Está buena The programming here is brutal And it's good Brutal in a good way Lo que nosotros queremos Que ustedes entiendan Es como dice China Nosotros no somos una competencia Somos una diferencia So that's what we are And people like you Make us different than the competition I'm very grateful This is the secret And my advice to you is If you ask yourself If you have talent Don't ask yourself that anymore Because you do You have a potential You have You have You have a blessing In your hands And you have a blessing In your voice Every day Just give thanks For that blessing That you have That other people Don't have the power to That you could go far Yes you could go far As long You put it in your mind You could You could go Wherever you want Now always It don't matter how Far away you are Y cuan lejos tu llegue Always keep in mind This Be humble Because at the end of the day Even Big artists Like J-Lo Big artists Like my Anthony Big artists Like Lee Johnson We know the economy They are They are okay But when it comes To their talent And maintain Their name Life They always need About new artists Yeah That is true Okay So you're always Going to need From people That That are starting Just like you are You're always You're going to have The opportunity To give someone else The opportunity Just like you're Looking for your Opportunity now So just be humble Be happy And it's not an easy career But you have something That other people Don't have And it's unique And it's your talent So when it comes When you're unique That's all you need But just make sure Always be humble And you'll be go far You'll go far You will go far You'll go far So yo quiero Le metió al inglés Ahí a nivel de Trilingüe Le voy a decir yo A la china Pero mi amor Un poco más Y tú le parles Parles de francés You know They say When I speak English That I talk like Sofía Vergara When I was No mi amor Sofía Vergara Espérate un momentito No es para Para lamber el ojo Espérate Lamber ojo a word Espérate Lamber ojo a word Lamber ojo a word Tú hablas mejor El inglés Que Sofía Vergara Claro Pero mira Entiendes algo Cuando yo estaba Cuando yo estaba En Miami Estudiando Radio Televisión Y comunicaciones Había muchas La mayoría Eran americanos Y ellos Cuando yo hablaba Inglés Me decían Oh you sound Like Sofía Vergara Of course You know I have a strong accent But that doesn't mean I know how to I don't know how To define myself In English What you think Well I think That you have Much more attributes Than Sofía Vergara Can offer Because she's From Colombia You're from Puerto Rico Mira Esa mujer es bella Oh no Ya yo quisiera Tener mira Ella tiene un buen Esposo Y tiene una buena Cuente Banco También Tengo atributos Pero me falta La Cuente Banco Atributos Pero la Cuente Banco No Vuelve y te digo Mi amor Tú tienes Tú estás bendecida En otros lugares Y tienes muchos millones De otras cosas Mejores Porque no todo lo que brilla Es oro Pero lo que habla es esto Eso a mí A eso mismo Elizabeth We're going to be talking About I need you to give me What ideas Should people look for Now that spring is Upon us In fashion What are you What you're seeing For the fashion What's coming off Fashion For spring Okay Give us that Pero Mi corazón Dímelo Tú sabes que Límite 21 Hice una canción Bien famosa Cuando llega el amor Porque tú sabes que La vida sin amor Es que Es malísimo Prefiero vivir La vida contenta Prefiero vivir La vida con amor Y yo siento el amor Porque aunque Cuando yo estoy triste Mucha gente me dice ¿Qué te pasa? A mí, mano Tú nunca estás triste Y me levantaron Estoy muy agradecido Así Así que Límite 21 Tócamela Cuando llega el amor Límite 21 Porque llegó el amor Acariciar que todo Amor fue tan divino Y como un sueño De alas una bendición Oh, oh Y no sentir Al mismo tiempo El gusto Los amor Se asustó Porque llegó el amor Cuando llega el amor Se combinan La vida y el sueño Y nos llevan Al viaje Más bello Cuando llegue el amor Y el tiempo Se escucha En el viento La canción Apurran todas esas cosas Cuando llega el amor Damos nuestros cuerpos Sin decir palabras Unimos nuestros lados En una pasión Oh, oh Y no sentir Al mismo tiempo El gusto Los amor Sususos Cuando llegó el amor Una canción Ocupan todas esas cosas Cuando llega el amor Ocupan todas esas cosas musste ele Al amor ¡Gracias por ver! 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 Bueno, bueno, bueno. Te puse ahí el biscuit porque te gustó. Espérate un momentito. Ok, pues esta es otra que tú me dijiste que es de Dickie Jami y J Balvin. ¿Qué es X? ¿Están hablando de la cerveza o qué? Pues averígualo. Ok. A ver, pues. China. ¡Tócamela! Y no te puedo mentir lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Te estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Te estamos claros. Te estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como ve. No le vamos a bajar, más nunca, mamá. Ba, 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 baila. Placata, placata. Como ella lo mueve. Sin parar, sin parar. Las ganas de comerte ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Te vamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale, partemos en parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar En el visto de acá Che pa, dime Niki, 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 ya La industria en Che, vale No hablas mucho Da que el visto Siga rompiendo Sigo Bueno, hay business ¿Tú ves la diferencia? De cuando tú me pones algo salecito O cuando tú pones algo más movido La gente se activa más Mira que es la una de la tarde Se están comiendo ese arroz con habichuelita Con calabaza Ese pollito asado Eso es así, muchachos Y yo con las ganas Tengo una enseladita de tuna Que te puedo dar Ah, sí, eso me gusta Pero para comer tuna Prefiero comer una sopa de pollo Ah, me encanta sopa de pollo ¿Verdad que la sopa de pollo Con un aguacatito por el lado Y un pan con ajo Yo con la sopita de pollo Y le digo a la muchacha Échame dos papitas Hay hambre Hay hambre Hay hambre No, mi hija, no hay hambre Nosotros somos Estamos estilizando nuestro cuerpo Para el verano Elizabeth Tú que eres fashion designer You that are doing the fashion designing So, what are the new trends for spring Now that spring's upon us Can you tell us about Yes, I love color So, I'm going into color And patterns And keeping it more simple This time What's in for spring, though? What's in for spring? That's a surprise More of easy wear Eclectic Yeah For kids Colors For kids and for adults There's going to be a lot of color It's also going to be black and white And I'm just excited What's to come Well, Jay Tienes que esperar Y tienes que estar ahí Para averiguar No te pueden dar nada Antes Estás tratando de averiguar Antes Find me Find me on Instagram LaVieBeta L-A-V-I-E-B-E-T-T-A Slash BetanovizeDesigns And on Facebook as well Like my page LaVieBeta Espera tu un momentito Chequemos que el Facebook Live Se esté viendo, mi gente Porque estoy aquí tratando de De verlo ¿Se ve, Eliezer? ¿Se ve, Eliezer? My website Es el mío que está loco Eliezer dice que lo vote Pero lo venga y miren eso Se ve, se ve Nos ven o no nos ven, mi gente Porque estás en vivo Siempre nos pasa Sí, estamos bien Estamos bien So, that would be good And what's the websites again? Well, we are creating We have people creating My website And also It's going on Amazon So, that'll be all Coming up on Facebook And the marketing part of it Is coming Good, good, good Some new things coming up Yes, new things Bueno, Jane Lo que nos quedan ya es 15 minutos más 15 minutos Wow Como una hora y media se va Y Eliezer siempre se agíe Porque me dice Mira, ustedes me hacen agir tanto Que me duele la quijada Pero esta hora y media se va rápido Porque cuando tú gozas Y ama lo que haces Con pasión El tiempo se te va así Y no lo sientes Ahí Bueno, tú dices que yo toco viejera Pero esta canción Es de David Sedeño De New Jersey Diantre ¿Quién es? Ese es un baladista Que hizo canciones Como la de los Rodríguez En los ochenta Diantre Pero después que tú me activas Tú me vas a dar ese bajón Espérate Pero deja Esta salsa en inglés Para que tú veas En primicia En el sol 105FM.com La insuperable David Sedeño The Kid from New Jersey And Lady in Red Oh Carmela Touch me Never seen you looking so lovely As you did tonight Never seen you shine so bright Never seen so many men ask you If you wanted to dance Looking for a little romance Give him half a chance I have never seen that dress you wearing For the highlights in your hair And capture your eyes I have been blind Lady in red Is dancing with me There's nobody here It's just you and me It's where I want to be I hardly know This beauty by my side Oh yeah Never forget Never forget The way you look tonight Never seen you look so gorgeous As you did tonight Never seen you shine so bright You are amazing You are amazing You are amazing You've never seen so many people Want to be there by your side And when you turn to me and smile You took my breath all the way I have never seen you and I have never had such a feeling Well I hardly know Well I hardly know This beauty by my side Oh yeah I'll never forget I'll never forget The way you look tonight I'll never forget The way you look tonight Never seen you look so lovely As you look tonight Oh no Oh no no I've never seen such a beautiful woman Like I did tonight Never seen you look so lovely As you look tonight Oh no And dancing cheek to cheek With you Seems like paradise Never seen you look so lovely As you look tonight Oh no I hardly know This beauty By my side David Cezanne In his orchestra Never seen you look so lovely As you look tonight Oh no And again And again I've never seen so many men Ask you if you wanted to dance Never seen you look so lovely As you look tonight Oh no Special night Where I've been Every stroll along the way Never seen you look so lovely As you look tonight Oh no Lady the lady My lady Hooray The kid from Jersey 1986 I like it I like it a lot But I wasn't even born at that time That's true You were You 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 Tenemos una noticia penosa Que informar aquí La familia de el Al mediodía Pues no seas Pero Solo digo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Tú dijiste Tenemos una noticia penosa Pues yo te dije No seas No seas No seas No seas Estamos haciendo una recolecta Para poder sacar A Rafi El Sato De la perrera Municipal De Orange County Lamentablemente En hace Tres semanas atrás A Rafi El Sato Fue recogido Con cinco otros perros Y dieciocho perras En el condado de Orange Y está en la perrera De Orange County Y necesitamos recaudar Quince dólares O si pueden Ayudarnos Vamos a hacer Eso mismo Estamos haciendo El fondo GoFundMe Sácame Sato De la perrera Punto com Así que Por favor Acuérdense Que es Sácame Sato Punto com De la perrera Punto com Y vamos a hacer Un GoFundMe Que se llama Rafi El Sato Agarrado Este El GoFundMe Se va a llamar El Sato Agarrado Rafi El Sato Agarrado Está por quince pesos Pero porque Tú te pones tan nervioso No porque Raffi es un buen pejo Y necesitamos sacarlo De la perrera Hace par de semanas Vamos a informar En abril tercero Que ese martes De abril tercero Vamos a tener A Chamaco Rivera Quizás Rafi Rosa va a regresar Que está haciendo Una asignación especial Sobre las vestimentas De primavera Que las mujeres Pueden hacer Y vestirse Que los colores Porque Elizabeth Has given us Some law Of what Spring Is going to bring But we're going To see What are the Fashions Out there In abril tercero Tenemos a Chamaco Rivera Tenemos a Vamos a tener Otras presentaciones Voy a ver Si podemos También Traer No, no, no No lo diga No No lo diga Que no lo diga Psh 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 Mira El dice El dice Cosa conmigo Porque dice ¿Y esta de donde sale? Yo me las invento El dice Esta es la china Que nunca está agria Esta china no está agria Cuando no hay sonido Mi amor Para algo se hizo en la boca Para sobrevivir ¿Por dónde tú comes? Con la boca Ponchate Ponchate Él es así Él está Él está Acuérdense Que tenemos Toda la parafernalia Como contactarse Con Charilu Para la parafernalia De El Sol 105 FM Y la camisa Mira la camisa También Tenemos polos Tenemos camisas Tenemos camisas De manga larga Manga corta Pantaloncillos Calzoncillos Con El Sol Todo tipo de parafernalia Que usted quiere De la ropa Comuníquese con Charilu Y Que no te lo cuente Que no te lo cuente No me envidies la mía Cómprate la tuya Eso es así Y A Charilu Saluditos por allá Por Miami Que si no estás escuchando Porque sabemos que estás ahí Millions y millones de personas I have plans Support my kids And love one another Because we are not just one race Or one woman One man We are unity We are the human race And we need to all help each other And enjoy life in this journey Because it goes by quick Así mismo Sabes que me gustó mucho El programa de hoy Porque fue como Una enseñanza Disfrutamos Como siempre Llevamos alegría Pero a la misma vez Damos un ejemplo a seguir Y es El ejemplo de Cómo esta señora Está apoyando a su hija Y ahora mismo Pues su hija Este año Va a estar apoyando a su mamá En sus proyectos también Y eso es algo que Yo digo que la unión Está a la fuerza Cada ser humano Pasamos por momentos difíciles Y siempre Para todo Hay una solución Hay tres pasos Hay una solución Hay un tiempo De ese sentimiento De dolor Para culminar Esa fecha de culminación Existe Y por último Siempre hay una enseñanza Cuando tengas algo negativo Sácale una sonrisa Como lo hicieron ellas Pasaron por una situación difícil En lo personal En amor Y su hija Pues de esa situación Ha logrado Pues Encontrar una carrera Que apenas Está comenzando Y les deseamos Todo un éxito Eso es así Les deseamos éxito Muy bueno Muy capaz Para que Nos den la primicia Elizabeth Tanto de tus Patrones De diseño Y no es una cuestión Antes que nos des Un pensamiento positivo Vivir la vida Enojada Vivir la vida Con rencores Vivir la vida Con envidia No es lo mismo Que vivir la vida Con Pudor Honestidad Amor Y buenos sentimientos Vale mucho más En la vida Así mismo Siempre Todo el mundo Te va a pasar Juicio Que pudiste haber Hecho esto mejor Que pudiste haber Hecho otra cosa mejor Que pudiste haber No debiste haber Hecho X cosa Pero que me importa A mi si soy yo La que tiene que estar feliz Con la decisión que tome Exactamente Por lo menos Porque las personas Que pasan juicio Es como dice la Biblia No se ven la pajita En el ojo ajeno No se ven la viga En el ojo de ellos Pero ven la pajita En el ojo ajeno Exactamente Y con eso Yo les dejo decir Que la felicidad De la vida Aunque uno esté triste Tengo las bendiciones Y soy millonario en algo Si me pongo triste Tengo amistades Que me ayudan A ponerme Happy otra vez Si yo tengo Actividades O proyectos Tengo amistades Que me han apoyado Tengo un equipo Siempre están Los que tienen que estar Exactamente Y estoy muy agradecido Pero por el primero Que tengo que estar agradecido Es Jesucristo Mi salvador Que él es mi luz Ante toda tiniebla Que se me presenta al frente Y eso es lo primero Que ustedes tienen que entender Que sin Jesús Sin Jesús No hay nada Pero podemos gozar Podemos hacer las cosas Podemos chavar Las insoletas del cará Pero tú sabes que Con Dios por delante Te voy a decir algo Un secreto No es un secreto Pero es algo muy personal Dímelo Cierra la puerta Es un secreto Antes de entrar A cada show Por ejemplo En este todos los martes Todos los días Especialmente cuando Tengo una actividad Donde tengo que Llevar alegría Y mensaje al público Yo rezo Antes de entrar Por esa puerta Y doy gracias Cuando me siento En esta silla Porque todo el mundo Somos reemplazables Entonces que agradecer Por lo que tenemos Y lo más hermoso De esta vida Es el ser diferente Ahora yo Antes de despedirme Porque soy la 1 y 26 Te voy a dejar Con un mensaje Que dice Antes de hablar Escucha Antes de escribir Piensa Y antes de darte Por vencido Inténtalo una vez más Así que con esta Yo me despido Mi gente Una vez más Su amiga la china Les mando un beso Y un abrazo Y recuerda Que todo lo que sube Baja Y yo soy el DJ Rajatabla Diciéndole a todos Los hombres feos Vayan y búsquense Una mujer linda Que van a ser Mucho más felices Adiós Hasta ahorita en cero Nos vemos El Sol El Sol Todo el día Todo el día El Sol 105 FM Dale a Top Volumen